hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno como sabemos el taycan se viste con las decoraciones más míticas de la marca porche en competición y bueno como sabemos el primer automóvil eléctrico de porsche emula a los 9 17 20 pp ping ping de demás también al brumos porsche de la itorna y por supuesto el 9 17 original rojo y blanco llevando sus libras y bueno hablemos un poco de aquello bueno como todos sabemos por tiene mucho legado del que se del que presumir y es que más de una ocasión se ha visto utilizado en modelos modernos a lo largo que a lo largo que también ha ayudado muy y mucho en las originales y preciosas libre libreas con las que se ha corrido durante su historia en el automovilismo decoraciones que se han visto de vuelta reciente como en sus porsche 911 rsr en carreras como las 24 horas de le mans y las de daytona o como el nuevo 935 ahora aprovechando la celebración del famoso concurso de amelia island porche se ha presentado con varios modelos taikan lo siento alguna de sus clásicas pinturas de guerra que han llevado varios de sus más ilustres automóviles de carrera quizá el más famoso de todos sea quizás el más famoso de todos sea el icónico rojo salzburg acompañado de blanco que lleva que llevó el porsche 917 en su primera victoria a las 24 horas de le mans en el año 1970 incluyendo además su número 23 y bueno una decoración que que poco se puede apreciar se encaja con la maravilla de cualquier auto incluso del taikan bueno aunque sin duda la que más miradas atrapa y que ya ha aparecido recientemente en varias ocasiones en la del 917 20 conocido conocido como pink pig cerdo rosado en inglés que corrió en las 24 horas de le mans del año 1971 vestido cerdo mostrando toda su parte es un modelo que se convirtió en el auto más rápido la clasificación previa a la carrera quizá la menos conocida aunque seguro que no para los americanos es la del famoso brumos porche que ganó las 24 horas de Daytona hasta cuatro veces y que se acabó convirtiendo en uno de los equipos más exitosos de la mítica prueba americana en florida bueno una decoración en azul y rojo sobre una carrocería blanca del que el porche carrera srs menció en el año 73 y 76 con los famosos dorsales 58 y 59 que trae algunos años de ausencia y que tras algunos años de ausencia regresó en 2019 para la famosa carrera de resistencia americana en dos modelos 911 rsr modernos bueno en la publicación de facebook en la que la compañía alemana con domicilio en stuttgart ha presentado estos modelos no queda claro si si estas decoraciones van a ser muy especial opcional disponible para los clientes porque seguro que a más de uno de uno la idea de llevar unos colores con tanta historia en su taica el de seguro que le va a poner los dientes largos y con esto me despido adiós camifuera chao todo y y